Gracias por acompañarnos esta mañana en la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Durante el mes de mayo, la Arquidiócesis de Chicago celebró dos misas de ordenación, ambas en la Catedral del Santo Nombre. El primero para nuestros diáconos, que se llevó a cabo el 11 de mayo, y el segundo para nuestros sacerdotes, que se llevó a cabo el 18 de mayo. Tuvimos la oportunidad de hablar con los involucrados en la formación, así como los que fueron ordenados y sus reacciones ante esta ocasión de mucha alegría. Pues es un día de mucha alegría, de mucho gozo, sobre todo porque la iglesia, el número de servidores crece, y porque este es un signo de esperanza en esta iglesia sinodal que estamos viviendo. Y queremos, obviamente, ser un aporte para el Arquidiócesis de Chicago con estos muchachos que se han formado y sus esposas. Tenía apenas 19 años cuando emigré de mi país y básicamente vine huyendo de la guerra, porque era la edad en la que los jóvenes tenían mayor riesgo, bien unirse a la guerrilla o bien unirse a la Fuerza Armada. Es muy larga mi historia, pero tal vez se la puedo resumir. Mi caminar, se podría decir, en la fe comenzó por mi esposa. Mi esposa ya asistía a un grupo de jóvenes en la parroquia de San Jerónimo, en la parte norte de Chicago, y por un amigo de ella me invitó al grupo de jóvenes, Esperanza Latina en aquel entonces, y fue como surgió este caminar que ahora termina con mi diaconado. Yo nací en Chicago, pero me crié en Morelia, Michoacán, en México. Mis padres dijeron que querían brindarnos una oportunidad en la educación y tomaron la decisión de regresar a Estados Unidos. Es una larga historia, pero quiero decir que ha sido un caminar de ejemplos entre los abuelos, mi mamá, mis padres, y obviamente nuestro matrimonio, ¿no? Que no ha sido fácil, pero hemos encontrado la misericordia de Dios en nuestras altas y nuestras bajas. Y creo que la satisfacción de servir, la verdad, completa todo. Bueno, escuchándolo, escuchándolo, orando por él, siempre tenerlo en oración, siempre escucharlo, darle consejos, y yo también, orar por mí, para que Dios me dé la paciencia, porque tenemos bebés grandes y bebés chiquitos también. Entonces, tratar de tener todo en orden en casa para que él tenga menos preocupaciones y pueda apoyar más la comunidad. Después de este día, lo sigue acompañando, es el vicario para los diáconos de la Arquidiócesis de Chicago. El diácono Jim Norman y su equipo. Ellos tienen tres años de formación por delante y tienen un programa muy rico para acompañarlos en su nueva etapa de diáconos permanentes. He estado platicando con el pastor y me gusta más como el food pantry o servirla. Tenemos, nuestra parroquia es muy rica y tiene muchos ministerios, pero me gusta más como servir a los pobres, por decir así, poner a trabajar mi ministerio. Y tenemos comida caliente también, entonces ya he experimentado un poco lo de la comida caliente, entonces tal vez mi punto de partida o mi punto de trabajo va a ser por ahí. Bueno, yo estoy en la, estamos en la Inmaculada Concepción a cinco fieles mártires, santos mártires, a la 44 de California. Allí pensamos servir en esa parroquia, pero también soy policía de la ciudad de Chicago, ayudando a los oficiales de la policía. Hay mucho suicidio, mucho abuso de sustancias. Violencia. Violencia, ¿no? Entonces, apoyando a las familias y también haciendo una relación entre la comunidad y la policía también, en los hospitales y, pues, en la comunidad. Entrarme en la comunidad como lo hemos hecho por muchos años, pero ahora ya con este ministerio. Yo creo que la de, la parte cuando tocamos escatología, pienso que nunca había experimentado alguien que me desafiara a ver la muerte como un proceso normal. Entonces, que tenemos que ver que la esperanza está más allá de este paso aquí por la tierra. Entonces, eso fue lo que me tocó mucho más a mí, mucho de que, de pensar, nunca había ni siquiera pensado en planear mi propio funeral. Y uno de los maestros me desafió a que yo tocara, que hiciera prácticamente, que hiciera mi propio funeral. Entonces, eso me hizo como expandir mi mente y ver que la fe va más allá que solamente este pedacito aquí. Tenemos que ver más allá de nosotros. Pues, yo creo que donde se, todo, yo creo, o sea, donde se invocan a todos los santos, ¿no? Porque creo que nosotros somos, estamos parados en los hombros de estos santos, ¿no? Que han estado aquí por los siglos y estamos invocando a la iglesia y eso mueve, eso mueve, sí. Yo creo la parte donde estaban acostados los diáconos y cuando les ponía las manos el cardenal en su cabeza y saber que estamos siendo aceptados en algo más grande, algo que ha estado aquí por muchos, muchos siglos y algo tan poderoso. Que no olviden todo el camino recorrido, que se dejen acompañar de sus esposas, de sus directores espirituales y que, sobre todo, sean ministros de la palabra, que vivan la caridad, que vivan la liturgia y, obviamente, que no se aparten del Espíritu Santo. Gracias a todas las personas que acompañan la formación del Diácono Permanente y gracias, sobre todo, a las autoridades de la Escuela de Liderazgo para la Evangelización. Gracias por ver el video. Bienvenido, Padre Juan. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Gracias por, muy bien, gracias a Dios y gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestro programa de La Hora Católica Misa y Más. Padre, háblanos un poco, ¿qué le inspiró o motivó a seguir esta vocación y cómo se ha desarrollado su proceso de discernimiento a lo largo de su camino vocacional? Pues sí, para mí, una parte fundamental fue el servicio, el servicio a la comunidad. Mi familia migrante viene de México. Empezamos en San Pío, en Pilsen, y ahí nosotros fuimos como un producto de todo el servicio que se da. Mi mamá se sentía en casa, mi papá también en esa parroquia, y ahí es donde yo empecé como a tener este corazón de servicio. Y eso en el futuro ya se va creciendo a lo que es el sacerdocio. No fue algo así de un día al otro, sino yo empecé a trabajar en San Pío, trabajé con jóvenes en aquel tiempo a Casa Juan Diego, en el Centro Juvenil, y durante mi tiempo en la secundaria, que también era jesuita en Cristo Rey, pude seguir creciendo ese amor al servicio. Ya una vez que me gradué de la universidad, en Cincinnati, en Xavier, saqué mi bachillerato en trabajo social, que para mí es, ah, voy a servir de esta manera, y va a ser increíble, ¿no? De nuevo, no viendo mucho lo de la fe ni la vocación en sí, pero era lo que me llamaba. Ya durante esos cuatro años que yo trabajé, fue cuando realmente empezó a crecer en el corazón cómo servir, pero no solamente a mi manera, sino la manera en que Dios me quería llamar a servir. Y ahí, a través de la oración, hablando con un director espiritual, pude profundizar ese sentido de servir. Y dije, pues Dios me está llamando a servir de otra capacidad. Entonces, ahí ya como que siempre estuve feliz, siempre alegre en el servicio, pero a veces había como una inquietud, no había una paz profunda. Ya una vez que entro al seminario, empiezo a sentir esta paz de que muy bien. Y yo creo que eso es lo que siempre cuando me preguntan, Juan, ¿estás seguro que esto es para ti? Y claro, digo, siento esa paz que realmente, pues pase lo que pase, cualquier dificultad, cualquier problema, puedo regresar a casa y descansar y sentir esa paz y decir, pues Dios me ha llamado a servir de esta manera y voy a ser el instrumento que Él quiere que yo sea. Padre Juan, háblanos un poco sobre el apoyo que has recibido de tu familia, de tus padres. Claro, sí, este, pues muy interesante. Desde un principio, o sea, le conté a mi mamá, a mi papá, y este, pues como medio, mi papá me dijo, ya era hora, o sea, como que ya te lo había visto en ti, ¿no? Mi mamá como que todavía era como que, Juan, pero es que tú a veces eres un poco irresponsable y esto. Y pues para ella le costó un poquito más. Y pues me gusta compartir esa historia porque no fue hasta, yo creo que ya al tercer año de formación, que me ve en una parroquia y la gente viene, ay, que su hijo nos da unas charlas y todo eso. Y mamá ya me había visto ser ministerio, pero pues al grupo de la parroquia, que con ellos crecí en San Pío. Pero ya después en Santa María del Pópolo empiezan a acercarse, ah, que su hijo dio una muy buena charla el fin de semana pasado. Y ya como que vamos a decir, sí, es cierto. Entonces como que sí va a ser padre. Y pues sí, ya una bendición poder decir, padre, que ha sido una transición algo difícil, ¿no? Pero en general mi familia, mis papás me han apoyado mucho, mis hermanos también. También ha sido en etapas como de transiciones, de pues cómo ahora te vamos a llamar, Juan, o padre Juan, o sea, te tengo que besar la mano. Le digo, no, 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 calmado. El anillo. Exacto. Entonces ha sido muy bonito ver también el apoyo, de alguna manera también hasta la misma fe de mi familia crecer. Y también, pues sí, ha sido un apoyo muy bonito de parte de mis dos hermanos y mi hermana, y amigos y todos alrededor. So, ya has pasado, ¿qué? Cuatro años de formación en el seminario mayor, ¿verdad? Sí. Háblanos un poco sobre la transición que vas a hacer de ser estudiante, ¿verdad? Y ahora, you know, desarrollar tu vida sacerdotal. Yo pienso que van a ser algunas, van a ver algunas barreras o dificultades en tratar de desarrollar tus prioridades, tus valores. Claro, sí. Promesas que ya las he vivido a través de mi año diaconal, ahora es cómo las voy a poder vivir, pero en la parroquia. Este, asegurando que continúe mi balance, mi balance en ayudar a la gente, pero al mismo tiempo mantener mi vida espiritual viva y mi vida espiritual con Dios fuerte. Porque, pues, fácilmente se puede convertir en un trabajo social, que lo sé. O sea, ya trabajé de esa manera. Entonces, es cómo realmente incorporar lo espiritual al camino de ayudar a la gente. Este, y no verlo como un trabajo. Bueno, para mí, hasta el momento, pues, una semana, ¿no? Este, es como, bueno, es parte de decir, no, este, es una vocación. Que quiere decir que en cualquier momento, pues, me pueden llamar y me toca servir. Pero al mismo tiempo, es cómo me estoy cuidando yo a través de eso. Entonces, yo creo que lo más difícil va a ser, este, el a veces voy a tener que decir no. Este, poder darle prioridad a lo más importante. Este, y, pues, de alguna manera, soltar lo que otras personas pueden hacer. Entonces, yo puedo, pues, administrar los, administrar los sacramentos. Entonces, enfocarme en eso. Y luego de ahí dar el apoyo que se necesita. Y luego ya de ahí cualquier otra pequeña cosa que se pueda. Pero, primero Dios, este, a ver cómo me va en la parroquia. Estoy muy emocionado, eso sí. ¿Dónde, este, vas a ser asignado, tu primer parroquia? Estaré en Nuestra Señora del Rosario, este, que es la unión de San Bartolomeo y San Pascal. Este, entonces, ahí voy a estar. Y, y, ¿qué piensas hacer en términos de prioridades pastorales? ¿Ya tienes algo pensado o todavía está por decir? No, este, pues, más o menos de lo que he visto del ministerio y lo que necesita la comunidad, pues, ahorita se acaba de abrir el albergue de inmigrantes, ahí en San Bartolomeo. Entonces, ver cómo es de que podemos invitar a la gente que está ahí, este, ya sea, pues, ahí paseándome alrededor nada más, así como vecinos y llamarles, eh, pues, ¿qué ocupas? Entonces, yo sé que es algo que yo ahorita tengo que aprender un poquito más de cómo funciona el sistema, que, cuáles los procesos que ellos están siguiendo. Pero de ahí mismo también nace el cómo acompañar a los vecinos que ya viven ahí. O sea, los parroquianos de la parroquia que a lo mejor están un poco en alerta de que, pues, ¿cómo va a cambiar esto en nuestro vecindario? ¿Qué es lo que va a pasar? Este, entonces, poder, pues, ser ese puente, ¿no? En vez de, en vez de crear más tensión, ver cómo caminar con los dos y, de alguna manera, cómo unirlos a los dos. Entonces, esa es una de las cosas que, al hablar con el, con el, el pastor de la parroquia, me ha, me ha podido ayudar a ver que, pues, por lo menos en ese ministerio es donde se va a necesitar un poco de ayuda, este, con, con la comunidad migrante. Este, también, pues, viendo así como de lejos, yo siempre he trabajado mucho con jóvenes. Entonces, me, me llama mucho la atención el trabajar con un grupo juvenil. Entonces, ver qué es lo que ya hay y, y ver, pues, cómo podemos hacer la comunidad crecer más. Gracias por mencionar eso. Y te iba a preguntar, como joven, tú mismo, ¿cómo piensas acompañar a estos jóvenes que quizás ni, ni, ni tienen esa formación espiritual? Entonces, o, 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 o experiencia de, de parroquia, de, 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 de esa, de esa, no han experimentado eso. Entonces, ¿cómo, cómo piensas poder llegar a esa, a esa juventud? Pues, yo creo que lo, una de las cosas importantes que me, me gustaría ver más a, a fondo es, pues, ver qué es lo que hay, empezar de ahí. Este, luego ya de ahí, yo creo que lo más importante, como dice usted, es, pues, conocer a la gente donde están ellos. O sea, ver qué situaciones viven en esa área, cuáles son los, los lugares donde se juntan. Cosas así como para yo empezar a, a mezclarme en esa, en, en esos lugares. Es, como para que ellos vean, oh, esta es una persona con la que me puedo relacionar. Este, oh, y también vive una vida espiritual. Pues, ¿qué quiere decir eso? Entonces, me gustaría como de alguna manera estar presente con ellos para que ellos, este, de ellos mismos salga el querer preguntar un poquito más de, pues, ¿cómo es esto de la fe? Ah, pues, de la misma, de la misma manera también involucrar a otros jóvenes. Conozco varios grupos ya de jóvenes adultos o de jóvenes y, pues, invitarlos una o dos veces como para que la gente los vaya viendo y, pues, a ver si hay algún como interés de, ah, pues, los vi jugando en el estacionamiento. ¿Qué, qué es esto? Como nunca los había visto, es un grupo de jóvenes jugar aquí. Entonces, son esas pequeñas cosas que me, me gustaría poder incorporar, este, pero realmente, como dije, es el, el conocer a los, a los muchachos y muchachas en, en donde están ellos para poder entrar en conversación, que sientan a gusto en poder platicar y poder preguntar. Porque, yo creo, con mi tiempo de trabajar con muchachos de confirmación, muchas veces la, empezaba, ellos no, no se sentían capaces de poder preguntar o hasta tener dudas de la fe. Y yo siempre les decía, no, o sea, para poder crecer en tu fe tienes que preguntar y deja que esas dudas te lleven más allá. O sea, entonces, es saber a quién preguntarle. Entonces, espero poder ser esa persona a la que le pueden preguntar. Padre Juan, ya se nos acabó el tiempo. Felicidades en tu ordenación. Que Dios te siga bendiciendo y que no sea la última vez que, que nos visites aquí. Oh, no, claro que no. Y muchísimas gracias de nuevo. Eso es todo por esta edición de La Hora Católica, Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Espero que disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga.